Hola Sibonauta, te habla Javier Martínez estamos en el curso de programación con C Sharp avanzado programación cliente-servidor creado en www.videoguiontutoriales.net hoy estamos dando inicio a este curso de programación que te va a dar las bases necesarias para desarrollar aplicaciones más complejas vamos a desarrollar desde lo que es una aplicación simple vamos a tocar lo que son la programación orientada a objetos como se utiliza la herencia en los formularios las conexiones con las bases de datos en este caso vamos a utilizar una base de datos SQL Server vamos a utilizar el Adventure Works para trabajar en este curso que ya la vimos en el curso de bases de datos con SQL Server 2005-2008 y bueno, aunque la plataforma de este curso es Visual Studio 2005 por ser un software bastante liviano puedes crearla igualmente, puedes seguirlo igualmente con versiones más actualizadas Visual Studio 2008 e incluso Visual Studio 2010 vamos a ver también la parte que tiene que ver con los reportes entonces, bueno, vamos a comenzar de una vez nuestro curso como ya sabes, los cursos que acostumbro dictar son cursos con poca teoría y bastante práctica para que el cibernauta pueda ubicar la teoría de algún concepto que no maneje bien que no le haya quedado claro lo puede ubicar por internet donde va a encontrar la información muy bien vamos entonces a utilizar el Visual Studio como te dije, el 2005 Visual Studio que se adapta a máquinas livianas y no exige muchos requerimientos los que tienen Windows Vista y Windows 7 puede seguirlo con 2008 o con 2010 no hay ningún problema en primer lugar quiero hacer hincapié acá que por lo general esta ventanita según la vimos en los cursos pasados teníamos nada más los órganes de datos y el cuadro de herramientas ahora le vamos a añadir el explorador de servidores le vamos a pasar a desarrollar aplicaciones que manejan datos entonces utiliza acá la opción de ver explorador de servidores la marcas y luego la acoplas acá abajo para que te puedan salir estas tres pestañitas que vamos a utilizar vamos a hacer entonces la primera conexión vamos a agregar una conexión ok y o se puede crear una nueva base de datos de SQL Server tienes que tener el SQL Server el requisito SQL Server 2005 base de datos con SQL Server 2005 2008 Developer Edition que ese curso lo dictamos el mes pasado ok lo pusimos a disposición el mes pasado mes de septiembre 2010 con la intención de sacar estos cursos a continuación este que estás viendo el de C Sharp y el de Visual Basic punto net que tienen la misma tónica ok vamos entonces a trabajar con agregar conexión porque vamos a trabajar con la base de datos Adventure Works aquí me sale por defecto como origen de datos en esta ventana de agregar conexión me dice que la base de datos es de Microsoft Access OLEDB yo le voy a decir aquí cambiar y voy a escoger a Microsoft SQL Server lógicamente él te va a pedir acá ok algunos datos que son necesarios para él poder hacer la conexión si te das cuenta aquí él te pide el nombre del servidor si seguiste nuestro curso SQL Server ya sabes que nuestro servidor es la misma máquina local que es la máquina Apocalypse ok cuando yo escojo acá el nombre del servidor le dejo marcado utilizar autenticación de Windows o utilizar autenticación de SQL Server esto va a depender de como hayas configurado tu base de datos yo la configure con utilizar autenticación de Windows voy a seleccionar o escribir el nombre de la base de datos la escojo de acá aquí están todas las bases de datos que están en SQL Server y que hicimos en el curso pasado te repito si no tienes el curso de base de datos por favor solicítalo a un precio especial Adventure Works si no sabes cómo instalarla en el curso en el curso enseñé cómo instalarla en el curso SQL Server y si no quieres obtenerlo porque tus circunstancias no te lo permiten X causa puedes ubicar cómo instalarla por internet le das probar conexión le das probar conexión acá el ruidito este me tapó la voz que no es muy alta y me dice la conexión de prueba se realizó correctamente le doy a aceptar entonces aquí está conectado a Adventure Works ok muy bien entonces llega la hora de crear nuestro primer proyecto o nuestro proyecto porque vamos a hacer en realidad un solo proyecto una sola aplicación ok entonces le damos crear proyecto ok acá en esta ventana entonces puedes escoger con cuál de los lenguajes vas a trabajar si es con Visual Basic y el tipo de aplicación que vas a desarrollar en este caso vamos a trabajar con Visual C Sharp y vamos a trabajar con la aplicación para Windows vamos a escoger acá el directorio en la unidad de ok unidad de aquí tengo uno que se llama curso DC Sharp avanzado acá está verdad le doy a abrir este va a ser mi curso verdad y la aplicación vamos a llamarla de la siguiente manera app aplicación cliente servidor le vamos a dar clic en aceptar le va a crear un directorio para la solución vamos a darle clic aquí en aceptar muy bien entonces aquí me sale la ventana de que la aplicación se creó correctamente y me dice listo entonces aquí ya podemos comenzar a crear nuestro formulario principal ok entonces inicialmente vamos a ver vamos a marcar aquí las características vamos a ordenar acá alfabéticamente el título que le vamos a colocar es sistema en C Sharp vamos a colocarle C Sharp con la sigla normal acá C Sharp avanzado ya vamos a ir estilizando esto un poquito más ok en este primer video vamos a ver algunas características resaltantes que quiero que conozcas en primer lugar bueno la parte del menú acá conectar a la base de datos el Adventure Works aquí puedes ver donde están cuáles son todas las tablas que pertenecen al Adventure Works e incluso si las abres ok puedes ver incluso los campos verdad entonces no es necesario estar conectado SQL Server sino al hacer la conexión y el aparecerte aquí conectado ya puedes trabajar suponte voy a ubicar acá Contact Person le doy clic con el botón derecho verdad y le puedo decir que me muestre los datos de tabla aquí tiene verdad aquí tiene está recuperando casi 20 mil registro entonces aquí tienes la tabla Contact de en este caso la tabla Contact de Person del Adventure Works y aquí tienes entonces el First Name que lo utilizamos el Last Name que lo utilizamos en la parte de el SQL Server del curso de SQL Server ok y ves que se puede acceder a los datos directamente de acá desde el entorno de Visual Studio móvil de acá cerrar sin necesidad de estar conectados directamente al SQL Server es decir tenerlo acá abajo en la barra de tareas acá abajo en la barrita de Windows sin tenerlo allí verdad sin tenerlo allí abierto aquí están las vistas los procedimientos almacenados ok entonces está todo lo que corresponde al Adventure Works que es en donde vamos a dedicarnos a trabajar en este curso muy bien entonces para diseñar el menú principal como te dije vamos a tratar de darle un mejor aspecto en el video pasado vamos a trabajar con el cuadro de herramientas vamos a contraer aquí un poquito y vamos a trabajar con los controles de menús y barras de herramientas en este caso el menú strip aquí tengo el control menú strip como ya sabes es un control si viste es el curso básico ya sabes que es un control que se maneja por acá sus propiedades por acá abajo y por acá construyo el menú ok entonces en primer lugar vamos a colocar archivos la opción que yo coloco siempre en los sistemas podemos colocar clientes acá vamos a colocar un separador ok clic sobre el aquí se ve un auto de clic sobre el combito le da separador acá colocamos cerrar o salida ok bien entonces tenemos allí clientes y salida por los momentos ok bien entonces vamos también a ver un control que es el control tool strip que es el control barra de herramientas lo arrastramos y lo pegamos este control tiene la particularidad de que si le das aquí clic al botón derecho le dices insertar elementos estándar y ve que automáticamente te coloca aquí el nuevo el abrir archivo guardar imprimir cortar pegar y los controles estándar que conocemos lógicamente cibernauta eso no es lo que necesitamos vamos a crearnos un tool strip personalizado lo colocamos acá ok entramos directamente a diseñar nuestro tool strip marcamos clic botón derecho y vamos a editar elementos entonces este primerito que ve acá es el control tool strip normal que uno ve ok aquí tú puedes agregarle un botón una etiqueta un split button un drop down un separador combo box text box y progresbar lo que vimos es la parte básica en el visual basic básico vamos a agregarle un botón luego vamos a agregarle un separador luego vamos a agregarle un botón ok muy bien entonces este tool strip vamos a ordenar aquí por orden alfabético el primero vamos a llamarlo de la siguiente manera vamos a colocarle siempre a estos tool strip vamos a tomar eso como una como una norma ok de colocar el botón que va en el tool strip en este caso es vtn clientes ok por acá tenemos una propiedad que se llama texto vamos a colocarle clientes y tenemos por acá una carpetica imagen donde podemos escoger una imagen podemos importarla vamos a ubicarlo aquí en D en C sharp avanzado imágenes verdad entonces aquí tenemos clientes tenemos el icono tenemos el botoncito cliente verdad vamos ahora al de salir vamos a hacer lo mismo como es el botón entonces lo que hacemos es lo siguiente vtn vtn así salir ok ese es el nombre ahora viene el texto lo que se verá en el texto marcamos acá el texto es salir la imagen ok de salir también la tenemos por acá salida una puertica le doy a aceptar la tenemos ahora entonces acá en archivos vamos a colocarle también aquí a clientes y a salida vamos a colocarle los iconos en establecer imagen aquí colocamos recurso local importar clientes abrir aceptar y salida establecer imagen recurso local importar salida ok perfecto tenemos entonces lo que queríamos acá ahora vamos a la parte de la codificación y vamos a ver aquí como se reutiliza el código en C Sharp ve que aquí tienes dos botoncitos y un separador cierto vamos a codificar entonces acá sobre si hacemos clic aquí en doble clic vamos a hacerle aquí si hacemos clic allí en salida ok vamos a borrar esto aquí que se nos pasó ok y ve lo que vamos a hacer aquí simplemente vamos a llamar al método close ok aquí está el método close punto y coma ok entonces acá en la parte que tiene que ver con los clientes vamos a colocarle aquí doble clic vamos a colocarle a vtn clientes un message box por los momentos message box punto show que nos diga módulo módulo de clientes muy bien aquí nos falta el punto y coma perfecto punto y coma bien estamos listos acá con la aplicación muy bien entonces ve lo que vamos a hacer ahora para no tener que escribir aquí lo mismo entonces nos vamos a la opción de clientes la marcamos acá y él me marca aquí clientes tool strip menú item verá estamos en las propiedades si buscas por acá clic no te va a aparecer pero es que no es una propiedad es un evento entonces marcamos acá eventos le doy a clic y le digo que eso va a estar enlazado con vtn clientes clic hago lo mismo con salida en salida le digo que pasa si le doy clic vtn salir clic ok entonces tenemos nuestro menú nuestra parte de este video ya finalizada ya le vamos a dar un poquito de mejor aspecto ok a esta plantellita y entonces vamos a guardar todo ok guardamos todo y vamos a ejecutar ok entonces aquí tenemos la pantallita vamos a colocarla ahorita centrada entonces ve lo que pasa si ve nada si le doy aquí en clientes automáticamente él me pone un tooltip verdad le digo clientes y él me dice módulo de clientes si me voy por archivo y le digo clientes módulo de clientes si le doy a salir él va a salir y regresamos del modo de ejecución al modo diseño ok ahora si yo ejecuto nuevamente ok y le digo archivos salida él responde al mismo evento que respondió aquí en el botoncito del toolbar ok muy bien si ven entonces acá como te había dicho vamos a por último para finalizar el video vamos a colocarle aquí algunas propiedades al formulario vamos a marcar el formulario que nos diga aquí form nos vamos a las propiedades y windows state normal start position y le colocamos center screen guardamos todo ejecutamos y ahora me sale la pantalla centrada tenemos cliente salida y le damos a salir bien sivenauta ha sido un placer para mi un abrazo nos veremos entonces en el próximo video un saludo